Música Sergio Sepúlveda protagonizó un desencuentro en su paso por la Feria de San Marcos 2023 en Aguascalientes. El conductor se hizo de palabras con otro de los presentes, presumiblemente, porque el periodista no permitía que la audiencia que se encontraba detrás de él disfrutara del recital. Por medio de su cuenta de Instagram, Sepúlveda compartió algunos de los momentos más divertidos que vivió durante su estancia en el Bajío Mexicano, donde también estuvo de visita el Capi Pérez, compañero del matutino de Sergio Venga la Alegría, con quien se tomó fotografías echándose un tequila y disfrutando de los atractivos turísticos. En este viaje, el presentador también aprovechó para ir a una de las fechas que la Trevi ofreció en la Feria de San Marcos, el pasado sábado 6 de mayo, al lado de su esposa, Laura Heredia. Los videos que circulan en internet del altercado que vivió este fin de semana no ofrecen el contexto completo para comprender qué motivó el pleito. Sin embargo, sí puede verse la gran molestia que experimentó Sergio, ya que pese a que sus acompañantes trataban de calmarlo, él insistía en enfrentar al hombre con el que discutía. Todo esto ocurrió mientras Trevi interpretaba su éxito psicofonía, y aunque los ánimos se enardecieron, en los videos por lo menos no parece haber indicios de que la seguridad del evento tratara de mediar el pleito. En cambio, fue la esposa del conductor y otra acompañante quienes trataron de calmar la situación. Hasta la mañana de este martes 9 de mayo, el presentador no se ha pronunciado acerca de los acontecimientos, así como tampoco se presentó en la misión del lunes. Gracias. 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 Gracias.